La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. José María Orozco, Ricardo Goitre o Luis Méndez, además de Isabel Alberta o el Real Club de Gol de Valderrama, pues van a recibir estos premios. Además también Ignacio Guerras, presidente de la Federación de Gol de Madrid, bueno pues que desde hace ya tres legislaturas ya, ya lleva tres legislaturas como presidente de la madrileña, pues impulsando el golf, haciendo todo lo que puede para hacer crecer este deporte que además convierte a la Federación de Gol de Madrid en la federación con más federados de nuestro país. Doctor Ignacio Guerras, presidente, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Muchas felicidades, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Medalla de oro de la Real Federación Española de Golf, la máxima distinción de la federación de nuestro deporte, Nacho, me imagino que para ti y para la Federación Madrileña pues también un enorme honor, ¿no? Para mí particularmente es un enorme honor poder recibir en la gala esta medalla y para la Federación de Gol de Madrid creo que también es un honor, por lo menos así, todos los miembros de la Junta Directiva me la han hecho saber y yo creo que vosotros también os alegreis un poco de que reciba esta medalla que al fin y al cabo es la medalla de todos los federados de Madrid. Eso te iba a decir, Nacho, que al final es el esfuerzo de todos los federados de Madrid, ¿no? De los madrileños que han puesto a este deporte, bueno, pues en su sitio, en una capital, en una comunidad madrileña donde es verdad que sin el apoyo de la federación, de todo lo que hacéis, hasta pues 35 campeonatos madrileños todo el año, la escuela, el centro de tecnificación, todos vuestros proyectos, los chavales en la universidad, para llegar, por ejemplo, a casos como el de Gonzalo Fernández Castaño, un madrileño en el Open Championship, ¿no? Un madrileño que ya ha jugado bastantes grandes, un madrileño que dio el salto al circuito americano, un madrileño que ahora más que nunca hay que apoyarle, hay que animarle y hay que... Claro que sí, no lo está pasando bien ahora. No lo está pasando bien, pero yo confío en Gonzalo, tiene una feciera, peor año cuando estuvo con su lesión de espalda, y yo creo que Gonzalo en algún momento determinado nos tiene que dar una alegría. Gonzalo, quizás sea nuestro máximo exponente, pero lo mismo que Gonzalo, por ejemplo, este año en el Antonio Hortal, donde prácticamente... Sí, donde sale y salió arrasando, sí. Arrasando, han salido muy buenas jugadoras que tenemos en el circuito europeo, y sobre todo, sobre todo, en el mundo amateur, seguimos siendo muy, 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 muy punteros. Incluso, 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 hasta los torneos de periodistas veo algunos jugar con muy alto nivel. Hombre, alguno hay, alguno hay perdido, ya me lo presentarás de todas maneras. Nacho, tú que eres médico, ¿dónde hay que meter el bisturí en el mundo del golf para que esto siga creciendo, que lo necesita tanto también? Pues a mí me encantaría ahora mismo dar con la tecla para poder meter el bisturí, cosa que yo estoy deseando, pero creo que el bisturí lo tenemos que meter promocionando el gol, pero promocionando el gol entre la gente que todavía no lo conoce. Creo que tenemos que hacer promociones fuertes, promociones hacia afuera y no hacia adentro. Bueno, debemos de dejar de mirarnos el ombligo, que yo creo que ya no lo hemos mirado bastante, y mirar un poco más afuera este deporte que, ya hay que popularizarlo, popularizarlo, ya lo hemos popularizado bastante, pero todavía nos falta, nos falta mucho, mucho, mucho recorrido. Pero es que creo que hay promociones, tenemos que aprovechar, pues ahora el tidón de una película que hay por ahí, y yo creo que esas promociones... Todo lo que pase por delante de la puerta, ¿no? Todo lo que pase por delante de la puerta y sobre todo lo que pueda estar en la calle, pero en la calle céntrico y abierto a todo el mundo. Yo creo que la familia del gol nos conocemos todos, somos muchos, pero todos somos muy conocidos, y lo que tenemos que hacer es abrir la puerta, abrir las ventanas y sacar el palo y la bola a donde tenga que estar. Nacho, nadie os va a acusar, yo creo que nunca, de quedaros cortos, de no hacer cosas, ¿no? Bien, no nos van a acusar de quedarnos cortos, y sobre todo creo que si te paras estás muerto, o sea, me podrás echar la cara de la gente en cara que me he confundido, pero lo que yo siempre digo... Ya, que no te has quedado parado. El que hace se confunde, el que no hace no se confunde nunca, por lo tanto, yo creo que hay que seguir adelante, que tenemos que dar con esa beta que nos haga crecer, porque desde luego en los últimos años para el gol español y para el gol madrileño, pues han sido un poco... no voy a decir malos, pero sí regulares. Sí, no, hemos pasado todos unas épocas complicadas, el mundo del gol lo ha vivido también, pero es cierto que Madrid cuenta con lo que dices tú, con casi 100.000 federados, con una masa muy importante, ¿no? Con una ola que tiene que volver a batir con fuerza, ¿no? Yo creo que es ahora, estamos ahora en la parte valle, pero que vamos a estar en la cresta a la vuelta de tres años. Yo creo que Madrid es una comunidad donde el gol gusta, donde el gol llega y donde tenemos que seguir trabajando. Y el trabajo lo hace la federación, indudablemente, pero la federación no es nada más que uno más. Yo sé que cuento con el apoyo de vosotros. Pues quiera que no, pues tengo que decir, y tengo que agradecer a ti particularmente y a Radio Marca en general como institución, cuando íbamos a pensar que iba a haber un programa semanal en radio, digamos, un programa, no, tres programas en radio. Tres programas en radio, es verdad. ¿Cuándo lo íbamos a pensar? O un canal de tele, o un canal de tele. O un canal de tele, o que se empiece, aunque sea un recorte muy pequeñito, en ciertos periódicos a las noticias de gol. Bueno, eso es lo que tenemos que impulsar. Ahí sí que os necesito. Sé que vosotros sois los primeros que queráis dar ese empujón, pero yo creo que con todo eso saldremos adelante y saldremos reforzados de este momento que hemos pasado. Bueno, pues Nacho, muchísimas felicidades por esa medalla de oro. Esa medalla, como tú muy bien decías, de todos los federados. Todos tienen ahí un poquito de ese metal dorado, de ese sueño hecho realidad de una federación que sigue creciendo, que sigue trabajando, pero lo más importante, que tiene muchos proyectos por delante y que te representa, en este caso, a ti, como no podía ser de otra manera, a su presidente con esa medalla absolutamente merecida. Así que un abrazo y muchas felicidades una vez más. Nacho, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima medalla, que será pronto, seguro. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, de un doctor a un consejo, que te interesa mucho, porque en medicamentos genéricos, las palabras calidad, confianza y compromiso, se escriben...